Después de meses de relativa calma en Ferguson, dos policías fueron heridos de bala. Esto es realmente una emboscada. No puedes verlo venir. No entiendes qué va a suceder y estás básicamente indefenso. Los agentes se recibieron los disparos la madrugada del jueves en una manifestación a las afueras del departamento de policía de Ferguson, lugar central de las protestas durante los últimos meses, lo que mayormente había sido una expresión pacífica de un giro inesperado. Uno de los oficiales, miembro de la policía de la localidad vecina de Webster Groves, fue impactado en la cara justo debajo del ojo derecho. El otro miembro de la policía del condado de San Luis fue herido en el hombro. Ambos sobrevivieron. Creo que es un milagro que no hayamos tenido instancias similares a esta durante el verano y el otoño, con la cantidad de disparos que escuchábamos y que yo personalmente escuché. El tiroteo se dio horas después de la renuncia del jefe de policía de Ferguson. El secretario de Justicia de Estados Unidos por su parte calificó el tiroteo como atroz y cobarde. Quiero ser muy claro. Inequívocamente, condeno estos ataques repugnantes. Alberto Pimienta, para La Voz de América.